Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Gentes Club de Forza. Aquí estamos con un capítulo más de las Diyonet en la serie Hardcore y bueno vamos a recoger las cositas que dejamos por aquí, ya que lo dejamos aquí, si os recordáis. A ver, aquí no había nada. Vale, aquí tenemos cositas que recoger. Es que no sé qué llevarme para casa porque no tengo el sitio. ¡Ay! ¡Qué guay todo! Vale, a ver, voy a llevarme las armas. Tengo que hacer varios viajes para recogerlo todo. Pues no sé qué hacer, la verdad. A ver esto, cómo vale el volumen. Voy a subirlo ahí. Dejadme un momentito que voy a dejar aquí las armaduras. Porque si os digo la verdad, no sé cómo plantearme qué dejar aquí y qué no. Porque hay cosas que sí, que tengo que llevarme para casa, otras que me dan igual. Vale, a ver, como eso. Bueno, de momento puedo dejar todo eso ahí. Vale, estas cositas aquí. Aquí nada. Aquí está eso. Vale. Y vale. Bueno, dejo aquí los tickets. Es una buena opción. Y de aquí, ¿qué me puedo llevar? Pues no lo sé, la verdad. Voy a dejar eso ahí y me llevo un armadero para casa. ¡Hala! Ahí estamos. Y ya está, ahí está. Con esto y un bizcocho lo tenemos. Venga. Ahora para casa y luego veis lo que hacemos. A lo mejor farmear, porque hace falta farmear. ¡Ay! Voy del Paraguay. Pero bueno, ya sabéis, como las seis senderas hubo dos días a la semana, pues... Hay que hacer muchas cosas. Puede que en un futuro, ya os digo, que hay algún directo y así tenemos más rato, hacemos más cosas y demás. Pero tengo que ver cómo se hacen los directos desde el móvil. ¿Vale? Porque he visto que se pueden hacer con capturadora. Hay otros programas que lo puedes hacer con programas. Etc, etc. También puedes usar un programa de estos que... ¿Cómo se llaman? Un programa de estos virtuales que vinculas tu cuenta de Google con el juego, con ese programa... Y ahí jugar. No me acuerdo cómo se llaman esos programas. Porque vi dos... Alguien me preguntó por ellos. Ah, sí. El Bookstack y el M... Memu. El Memu. Pero es que diga Memu. Con esos dos programas puedes jugar a las de Yonel, por ejemplo, ahí, con tu cuenta. Y tiene que hacer el directo desde el PC, sin más. Así que ya miraré cómo hacerlo mejor. Si con el Memu, con el Bookstack o desde el móvil mismo. Y demás. O sea, que miraré cómo se puede hacer mejor. De qué forma se puede hacer mejor. Y ya haremos directos. Vale, a ver. Dejar cositas. Vale, eso se puede dejar por ahí. Eso es nada. Mira, mientras que voy colocando... Voy a dejar estas botas aquí. Y que se hagan. Y ya está. Vamos a ver. Eso y eso ahí. Vale, a ver. Ahí son 13. Vamos a hacernos unos cuantos botiquines. Que estoy falto. Botiquines no. Vendas, que diga. Estoy falto de vendas. Ahí, por favor. ¡Ay! El motor. Vamos a dejarlo aquí. Venga, me quedan menos. Yo puedo. Pero me queda lo más importante. Tendría que hacer un viaje a... A la Yanja. Y ver que nos queda ahí que meterlo en la Yanja. Porque no me acuerdo. La verdad. Ay, espérate. Voy a mirarlo aquí desde el PC. Desde el PC que lo tengo aquí delante. Dejarme un momentito. A ver. Así me entró en la Wikipedia. Porque no me acuerdo lo que pedía para el puente. Y así nos evitamos un viaje tonto. Para ver los materiales. A ver. A ver. ¿Dónde está el Wikipedia de las millones? Aquí. Creo que aquí. A ver. Dejarme un momentito que estoy mirando los materiales. ¿Dónde estás? No, no. Ay, no. Estoy viendo en la... Wikipedia no. Joder. He entrado en la Wikipedia. Normal y corriente. ¿Me cacho y sento? A ver. Ahora sí. Venga. Vamos a buscar la Yanja. La Yanja era la Fran. A ver. Dejarme un momentito. Y perdonad por estar aquí parado. Pero bueno. Estamos haciendo cosas también. Al mismo tiempo. Mira, aquí dejamos esto. Equipo. Vea. Es que lo malo. Es que, ya os digo. No me acuerdo los materiales. Y si ya los tengo, podemos ir a la Yanja. Hacer un poquito de la Yanja. Y demás. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, no. Estos son nuevos lugares. No me interesan nuevos lugares. A ver. Dejame un momentito, por favor. A ver. Vale, a ver. Vale, me hace falta 40 de hierro. Vamos a ver si tengo 40 de hierro. Tengo 40 de hierro. Vale, voy a dejar aquí lo que me hace falta. El martillo no recuerdo si lo dejé. Oh, oh. Oh, oh. A ver. Ah, me hace falta 100 de estos. 100. Me hace falta 100. Cago en todo lo que se maneja. Aquí no tengo 100. 60 cuerdas. A ver. Ahora tengo sed. Me estoy meando. Por favor, juego. Bueno, ahí. Ahora sí que vamos a ser meado. Ahí, vamos a ver. Vamos a beber otro taguito más. Vale, me hace falta 100. 100. A ver, me dejo esto aquí. Que son... ¿40? Sí, 40. A ver. A ver, me hace falta una zona para ir dejando las cosas. ¿Vale? Esto pide 60. Son 2 y 2 son 4, 5 y 6. 40. ¿Vale? Luego, me pide 100 de esto. 2 y 2 son 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10. ¿Vale? Vale, me pide todo esto. Voy a quitar esto aquí de momento. Voy a dejarlo ahí. Me pide un martillo. El martillo no sé si lo dejé. Pero de todas formas dejamos eso ahí. Vale. Luego, 60 cuerdas. 2 y 2 son 4, 5 y 6. Vale. Las tenemos. Y lo que me hace falta es la chatarra. Me cago en todo lo que se menea. La chatarra. Si consigo la chatarra, ya podemos ir a la ganja. Bueno. Poquito a poquito. Poquito a poquito vamos. Lo tenemos casi. La verdad. Esto me lo llevo de ahí. Porque si no, la lío. Si no, la lío. Bueno, pues habrá que ir a farmear. A ver si conseguimos chatarra. A no ser que yo tenga aquí. La que me hace falta. Dame esto. A ver si lo tuviera por aquí. No. 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 Vale. Pues nada. Pues nada. Dejo otro 50 aquí ya. Dejo esto aquí. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir a farmear. A ver si conseguimos chatarra. Ay. Bueno. Solamente me queda chatarra. O sea que es bueno, es bueno, es bueno. Queda que no es bueno. No es mucho. Necesitamos un stat de 50 más. Porque son 100 de chatarra. Joder. No puedes pedir un poquito menos. No. 100 de chatarra. Quillo. A ver. Aquí dejo cosas. Yo no puedo dejar nada ahí. Aquí. Hay más cuerpo a cuerpo. Vamos a dejar todo eso ahí. No. Cuerpo a cuerpo. Me. Aquí hay de todo. Aquí sí que hay más cuerpo a cuerpo. Y también de todo. Vale. Dejamos por aquí cositas. ¿Qué llevo encima? Llevo una paleta. Eso. Voy a dejar las pistolas aquí. Igual que la metralladora. Eso. Vale. Nada. Aquí de momento voy a dejar esto. Dejo eso ahí. ¿Qué objetos me pueden dar más chatarra? Ahora mismo no me acuerdo. Ah. Esto por ejemplo. Eso por ejemplo. Me llevo comido un poquito. Como vamos de aquí. Voy a. Voy a ducharme. Como he mirado. Seguramente que tenga que. En cualquier escupilaje que me den. Me da falta ducharme. Así que bueno. Me ducho ya. Y me lo quito de encima. Ay. En serio. Cien de chatarra. No. 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 No hace falta cien de chatarra. Solamente eso. Ya podemos ir a la ganja. Disfrutar de la ganja. Y bueno. Y si tenemos suerte. ¿Qué hago? Yo que sé. Eh. Si tenemos suerte. Pues mira. Podemos conseguir. Tengo una pieza de. De la moto. Si tenemos suerte. En la ganja. Me llevo eso. Creo que con eso. Tengo más que suficiente. Creo que he cogido más de la cuenta. Dejad de eso. Cusmate un poquito. Ahí estamos. Y nos vamos. Comida creo que no tengo para perro. O sea que. Vámonos. Vámonos a ir a formear algunos cofres. Porque hace falta. Hace falta. Voy a ir solamente a los pocos cofres. Para conseguir la chatarra. Espero encontrar chatarra. Rapidito. No creo que encuentre. Pues. La 100. Que me hace falta. Pero bueno. No. La 50. No. Menos de 50. Ahora que pienso. Porque ya habéis visto que tengo 21. Si no recuerdo mal. Así que. Voy a ir a la zona roja y a la zona verde. Zona roja y a la zona amarilla. No zona verde. Ahora tengo. Ahora tengo también. ¿Cómo se llama? Esto que te equivocas de los colores. Ahora soy de tartónico. Si. Es que tonto que soy. En serio. Eso me pasa muchas veces por no pensar. Ay. No sé los colores ahora. Soy un niño tonto. Ay. Es decir. Me voy a guardar aquí la imagen de lo que pide. Que yo os digo. Si no nos hace falta 100 de chatarra. Y ya está. Y con eso hay un bizcocho lo tenemos. Tenemos ya. La posibilidad de ir a la granja. La posibilidad de conseguir. Lo diré. Algún. Alguna posibilidad. De conseguir lo que es. La moto. Que bueno. Que la queremos. Si tenemos la posibilidad. Y la suerte. De que el granero. Se abra. Podríamos conseguir la moto. Pero bueno. Pero hay que tener suerte. Hay que tener suerte. Seguramente que no me se abra la puneda. Mira. Cuatro. Bien. Ya tengo cinco. Veinticinco. Ahí. Muy bien. Muy bien. A ver. Si es un lobo. Bueno. Voy a matándolos también. Porque quieras que no. La experiencia viene bien. Ay. Me da. Me da. Jolines asquerosos de miércoles. Me da rabia no coger y farmear hierro. Porque me hace falta hierro. Pero bueno. Lo importante ahora mismo es buscar la chatarra. Dame todo eso. Venga. Chatarra. Creo que quedará. Mira. Aquí tengo otro cofre. Creo que ya están todos. Vale. Vale. Bien. Si en este capítulo puedo llevar las cosas a la granja. Y dejarlo todo en la granja. Genial. Sería genial. Pero no lo creo. Y si por lo menos conseguimos lo que son los que son 50 de chatarra. Que ahora mismo tenemos 35. Es una cosa que me quito de encima. Y para el siguiente capítulo nos iríamos a la granja. Tengo dos pistolas. Una acá. Bueno. Ponto gastarlas allí. Venga va. Vámonos. Ay. Pero me queda poco tiempo. 17 minutos. Donde que hemos... He parado un poquito para ver. Lo de la Wikipedia. Del Arduino. Y demás. Porque no lo tenía preparado. Porque ha sido en plan. ¿Qué me hace falta para ir a la granja? Ay. Ya sabía que hace mucho tiempo que no voy a la granja. Es decir. No construyo el puente. Porque el puente se construye solamente una vez. Lo construí cuando salió en la granja. Y ya pues. Me olvidé. Me olvidé por completo. Y así vamos aquí. Aquí hay más cofres. Y ya os digo. Yo... El puente es donde lo he construido una vez. Y ya está. Lo he construido una vez. Y... Y pro. Y claro. Como lo construí en su momento. Pues yo ya no me acuerdo. Y me parecen muchos materiales para ir a la granja. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que pide. Vamos a hacer el puente. Y ya para el siguiente capítulo. Pues eso. Iremos a hacer el puente. Haremos la granja. Y... Cusaremos los dedos y nos sale... Pues eso. Un... Lo diré. Si nos abre el... El genero. Oye este que me confunda de palabras. Que me... Que mi cerebro se vuelve tonto. Pues eso. Oye este ya sí. Ah. Ah. ¿Por qué no esquivo? No me interesa ahora. Mira. Ahí tengo un cofrecito. Pero me viene un amigo. Venga. Vuela pajarito. No. Quería coger eso. Cógete eso. Sí. Déjalo todo. Es que eres tonto. Pero a base de bien. De dos. Bien. De dos son tontos. Mira. Una katana. Bien. 42. Bien. Bien. Ay. Señor. ¿Me puedes dejar? No. No quería el USB. Bueno. Ahora dejaré el USB. Que no lo quiero. Lo USB no lo quiero. Esto y esto de momento no lo quiero. Vale. Pesado. Guarro. Escúperé a que yo te diga. ¿Cuántas rocas llevo encima? Dos. Vale. Si hay tiempo. Pues eso. Farmeré un poquito. Si no. Pues nada. Esto no lo quiero ahora. He abierto. ¿Cuántos he abierto? No tengo ni idea. He abierto unos cuantos. Y todo es en Fira India. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. A lo mejor queda uno. Uno más. Queda aquí. Qué curioso. Todo es en Fira India. A ver si os dais cuenta. Si os dais cuenta. Todo es en Fira India. Muy curioso. Normalmente no están así. Los cofres. Tened en cuenta eso. Aquí tengo otro. Aquí tengo otro. Ah. No. Vale. Esto aquí es lo último. ¿Pero puede tener chatarra? Sí. Tiene chatarra. Sí, 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 sí. Señor. ¿Por qué he matado un zorrete? ¿Por qué he matado un zorrete? El zorrete no le ha hecho nada. Venga aquí. Ahí. Bueno, ya que estoy me pillo lo que es esto. Me pillo lo que es esto. Ay. He querido defender al zorrete. He querido vengar al zorrete. Vengue al zorrete. Lo vengue. Lo vengue. Uy. Uy, 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 uy. Vengue, que tengo la 50 de chatarra. Ahí me mola. Eso me mola. Vale, eso me lo llevo. Ya está. Que tengo la 50 de chatarra. No tengo espacio. No tengo espacio para llevarme ese bonito y cariñoso diarrete. Y ni espacio para hacerme un martillo. O sea, un pico. Bueno, déjate esto. Me llevo eso. Me da rabia dejar la cerveza porque al final al cabo hace falta. Y esto te voy a... Bueno, voy a dejarlo. Cogemos así. Y voy a cogerle un estar de hierro. ¿Por qué no? ¿Vale? Acaba de ser esto redondísimo. Hemos matado al tío ese y ese tío llevamos un montón de chatarra. Genial. Pero genial, ¿eh? Vale, pues con esto y un bizcocho. Has oído hoy, Genial. Mira, pues para la mañana nos iremos a la ganja. Y ya está. Y que sea lo que sea. Vale, a ver. Podría coger más palitos del suelo. Que también me da experiencia. La cuestión es que tengo que ir al... Lo diré. Al búnker. Lo más seguro. Para... Para eso. Para coger la otra armadura. Que sí me aseguro. Me aseguro que con dos armaduras tengo suficiente. Vale. No me interesas. Voy al cuerpo del tío ese. Del bot. Que estaba por aquí. No. Sí. Sí, sí. A ver. ¿Qué subir de nivel? ¿Cuánto...? ¿Cuánto llevamos llevado? A todo esto. 24 minutos. 24 minutos. 24 minutos. Me gustaría subir del nivel. Ir a casa. Descargar algo que se vaya haciendo. Ah, un zombi más. Un zombi más. Carallo. Un zombi o un bicho. Lo que sea. Me da igual. Pavo. Te tocó. No se me murió. No se... No... Quiero subir de nivel. Por favor. Ahí estamos. Vale. Un bot. Hola, señorita bot. ¿Quieres ser mi novia? Oye. 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 Oye, no corra. Que soy buena gente. Oye. Oye. Pero... ¿Quieres ser mi novia? Oye. Venga, va. Si no, me acusa de acosador. Sí, sí. Luego dirá. Este es un acosador. Me lo voy a cargar. No, no quiere ser mi novia. Tampoco mi amiga. No. En fin. Vámonos. Se llama Kenneth. A lo mejor su apellido. Vamos a ser buenos. Vámonos. En fin. Prefiero irme por si acaso... Y además no quiero alargar más el vídeo. Haciendo dos moñas. Hacer dos moñas se me da muy bien. Llevamos ya 26 minutos. Así que... Voy para casa. Dejo las cosas en casa. No, no quiero ir ahí. Ah, tendría que ir ahí. A por los motores. Ay. Pero no quiero alargar más el vídeo. Y ahora voy a alargar. Haciendo el tonto. Colocando cosas. Pues no quiero alargarlo más. Ay. En fin. Porque quiero... Mañana lo que quiero hacer es... Hoy dejo las cosas. Aunque salga un poquito más el vídeo. Y mañana cogemos. Cogemos todas las cosas que tenemos que llevarnos. Y nos vamos a la ganja. Eso es lo que quiero hacer mañana. Y... Y que sea lo que sea. Si no meto la gamba... No moriré. Si meto la gamba... Moriré como un gilip tonto. Que eso se me da muy bien. Meter la gamba. Cuando no nos toca. Voy a dejar eso ahí. Cuando no toca me toco muy bien la gamba. Ah. Mira que esto me puede dar chatarra también. Vale. A ver. Vamos a dejar lo que son las 50 aquí. Ah. No me deja. Tengo tope. Bueno. Voy a dejar lo que pueda aquí. Como mucho quiero llegar a media hora. Como mucho. Ya os digo. Quiero dejarlo... Pues el inventario de todo lo vacío que pueda. Que si ya mañana nos vamos directamente. Nos vamos directamente. Y ya está. Jolines. Me da igual que coger. Si coger el cobre. Coger esto. O coger los otros. Dame esto. Venga va. Eh. Aunque podría hacer una cosa. Guaya que pienso. Echarlo todo aquí. Por ejemplo. En principio. Si. Creo que voy a hacer eso. Voy a colocar aquí unas cositas por aquí. Y lo dejamos. Ya para el siguiente capítulo. No. Y lo que voy a hacer es borcar todo esto. En un cofre cualquiera. Lo que me queda ya. Y el siguiente capítulo ya nos vamos. Vamos a ver. Eso ahí arriba. La comida para los perros. Luego que tengo que buscar las armas. Ah mira. Aquí también me puedo dejar. Mira. Aunque espérate. Esto. Tenía que buscar el lugar donde están. Por ejemplo. Ahí. Y creo que ya está. No tengo más sitios. Ya que podré dejar las cosas en cualquier sitio. Esta pistola me la llevo. Aunque tiene una mejora. Pero bueno. Y. Aquí por ejemplo. Puedo dejar esto. Puedo dejar el ticket. Los tengo allí todos. Esto mismo aquí. Esto. Y ya mañana. Ya sería. Ya sería. Pues prepararnos. Prepararnos y. Y ver lo que me llevo. Y demás. También tengo que dejar el espacio para. Sí. Creo que el martillo que tengo es suficiente. Una pala. Los baterías de béisbol. Y bueno. Así lo dejo. Ya veremos si para mañana tengo que hacerme algún arma más. Y eso. No quiero enrollarme más. Ya he dejado todas las cosas. Mañana son de escoger. Pues. Algún arma más. Armadura. Y. Y tenemos que hacer dos viajes. Uno para dejar todo. Y otro para volver aquí. Y coger las armaduras. Y coger a lo mejor un poquito más de armas cuerpo a cuerpo. En fin. Lo dejo por aquí. Si os ha gustado el vídeo. Ya os ha gustado el like. Suscríbete y comentar. Y nada más genial. Y con sus dudas. Ser felices. Y. Adiós. Adiós.